Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta ocasión venimos del Colegio América, mis compañeras y una servidora, Fernanda Pozas, a su programa Esto es Particular. Comenzamos. Bueno, pues como les habíamos mencionado antes, venimos del Colegio América, una servidora, Fernanda Pozas, que me vienen acompañando mis compañeras, igualmente del grupo de tercero, del grado de tercero de nuestra escuela. Y bueno, para comenzar les vamos a dar un breve resumen de nuestra historia, de cómo nuestro plantel y los dejaré con mi compañera Noelani Martínez, que les hablará un poco de esto. Buenos días, soy Noelani Martínez. Nuestro colegio se creó gracias al padre Silviano Carrillo Cárdenas, un 26 de septiembre de 1956. Fue porque en donde actualmente está ubicado nuestro colegio, antes era una zona de pocos recursos. Entonces, el padre Silviano pidió apoyo a la comunidad para ir construyendo el colegio. Lo que le faltaba eran maestros que apoyaran esta educación y por ende pidió ayuda a las hijas de la más alta sociedad para que lo apoyaran, convirtiéndose estas en religiosas y que pudieran apoyar la educación de los niños. Bueno, a continuación yo voy a hablar sobre el escudo y el lema. El lema, el escudo es sustentado por el lema Fieles al deber, que simboliza la fidelidad a los principios educativos. También sigue la hostia, que está en el centro de la estrella, que es la Eucaristía, que representa a Jesús, centro de nuestra vida. Después sigue la estrella, que es la Eucaristía, que también lleva de la mano con la Santísima Virgen y nos lleva a esta congregación SJS, Sirvas de Jesús Sacramentado. El águila nos invita a tener como meta los más grandes y nobles ideales. El libro representa la sabiduría cuyas fuentes debemos acudir constantemente en busca de nuevos y grandes ideales. Por último están nuestras banderas, el de verde en grandeza de nuestra patria y con nuestro entusiasmo diario. Y bueno, también contamos con el himno de nuestro plantel, que es también parte de nuestra institución. Y bueno, pues a continuación, ya saben un poco más de la teoría de nuestra institución, mis compañeras les van a hablar un poco sobre lo que pasa en nuestro plantel a nivel materias y profesores. Adelante. La materia de matemáticas es impartida por la profesora Verónica Velázquez. Las matemáticas, ella nos ha enseñado que son elementales para los cálculos generales de nuestra vida. Es una materia en la que hemos aprendido lo suficiente y en cuestión a química, que es impartida por la profesora Viviana Mariscal. Nos enseña cómo están compuestos todos los elementos que nos rodean. No hemos impartido totalmente la materia porque apenas comenzamos en este año a practicarla, pero mientras practicamos física y biología. Física y biología son impartidas por la maestra María Teresa Sánchez. Biología nos enseñan durante el primer grado de secundaria. Biología nos enseña a aprender los procesos que sufren, los procesos que pasan cada ser vivo y los procesos como la alimentación, la digestión y diferentes tipos de problemas alimenticios y tipos como ese tema. Física es completado por leyes, teorías y aportaciones por diferentes físicos que nos ayudan a entender los movimientos como la energía cinética, potencial y otros tipos como la electricidad y la energía calorífica y otros tipos como este. Seguimos con español. Esta materia es impartida por la profesora Guadalupe Medina. En esta materia hemos aprendido mucho sobre nuestro lenguaje. Nos ha ayudado a reforzar todo lo que ya sabemos de los años pasados. Y por ejemplo, el año pasado hicimos una antología que constaba de hacer 10 leyendas, 10 mitos, 10 fábulas y 10 cuentos para después buscar palabras que no conocíamos y reforzar nuestro lenguaje. Y luego inglés es impartido por la profesora Rocío Aguirre. En esta materia nos ha ayudado para reforzar nuestro lenguaje en inglés y para tener mejores oportunidades cuando estemos mayores. Bueno, a continuación sigue formación psiquiética que es impartida por la profesora Verónica Dávila. Bueno, en esta asignatura hemos visto los comportamientos de cada persona. Nos ha enseñado los valores, los derechos y obligaciones que tenemos uno como ciudadano mexicano. Y después sigue orientación que va de la mano con esta materia que también es impartida por la maestra Verónica Dávila. En donde, bueno, nos enseña a ser como, ser mejores personas, que uno no nada más es todo, sino que es la sociedad. Y bueno, también ahorita en este tiempo hemos estado viendo lo de Comipems. Cabe decir que en la escuela un 90% de los que hacen su examen de Comipems, pues se queda en un 90%. Y bueno, claro que esto es un orgullo para la escuela, para maestros y obviamente es una súper oportunidad para los alumnos. Bueno, y ahora que ya saben un poco más de cómo es la relación con maestros y alumnos, me gustaría que mis compañeras les platiquen un poco sobre las actividades que hacemos en nuestro plantel, como lo son concursos, festivales. Así que les doy la palabra, compañeras. En la materia de matemáticas se llevan a cabo concursos de los diferentes temas que hemos visto a lo largo de los años para reforzar nuestros conocimientos. Por ejemplo, en cuestión de festividades, este mes patrio se llevó a cabo la celebración por la maestra Hermina Corona, de la asignatura de Historia. En estos se llevaron a cabo bailes, cantos, una degustación con nuestros platillos mexicanos, los más tradicionales, y fue una convivencia en un ambiente muy sano. Bueno, en noviembre hicimos una tipo, bueno, unas ofrendas y entre todos, este, todos los de secundaria participaron. Entonces, después todos los compañeros eligieron cuál era la mejor. Bueno, en español también hemos hecho concursos de ortografía que, bueno, nos ayudan muchísimo a ampliar nuestro vocabulario y, bueno, las puntuaciones y todo ese tipo de cosas. También el 14 de febrero lo festejamos. Hacemos un tipo rally con todos nuestros compañeros. Las maestras, claro, nos ayudan muchísimo con sus aportaciones y, bueno, hace de esto una convivencia sana y divertida. En marzo existe la Kermes, que vendría siendo para el Día de la Familia. Aquí se festejan tanto como para todos los alumnos como para todas sus familias, donde existen concursos de canto, baile y diferentes tipos. Existe la Kermes, donde venden comida para satisfacer a todas las familias y a los alumnos también. Algunos años también hemos hecho lo que son los tipos de talentos que tienen las personas. Hace unos años concursaron para baile, ya sea individual o en el grupito, y también hemos hecho lo que es el canto. En mayo, como todos sabemos, se celebra el Día de la Madre. También hacemos festivales exclusivamente para las mamás, acompañados de todos nosotros, en los que hacemos alguna representación. También en el Día del Estudiante, que se celebra también en mayo, hacemos nosotros una convivencia junto con los profesores. Una convivencia en la que todos nos divertimos y lo hacemos en un ámbito padre. Como dijo mi compañera Noelani, también se festeja el Día del Estudiante. El año pasado, o antepasado, no recuerdo bien, nos regalaron una visita para ir a las pirámides de Tuatihuacán y a un zoológico, que fue una experiencia divertida y padre para convivir con todos mis compañeros y con los maestros. Y bueno, ahora que ya saben un poco sobre las actividades que llevamos en nuestro plantel, me gustaría también platicar sobre los servicios que cuenta nuestra institución. Por ejemplo, puedo mencionar uno, que es la biblioteca, a cargo de la maestra Carmen Moreno. Es una biblioteca muy amplia y contamos con muchos ejemplares. Bueno, y para seguir con mis compañeras, ellas les seguirán platicando un poco más sobre esto. Bueno, está la brigada, que está organizada por la maestra Carmen Moreno, en donde participan dos alumnos de cada grado. Y obviamente los eligen las personas que sean más responsables y todas esas cosas, para que sea todo en un ambiente sano. Nos aportan los servicios, por ejemplo, en cuestión médica, que es de protección civil, los medicamentos, vendas, alcohol, para cualquier accidente que pueda haber en la escuela. Ya que, bueno, como todos sabemos, en México es una zona de sismos, entonces, pues siempre es como estar precavidos ante estas situaciones de peligro. Bueno, como ya mencionó mi compañera Fernanda, contamos con una biblioteca escolar. Entonces, esta biblioteca nos ayuda mucho para satisfacer nuestras dudas y todo eso. Pero si tenemos alguna duda o tenemos que investigar algo, ahí está nuestra biblioteca para poder ver qué era. También contamos con la asociación de… la sociedad de alumnos, perdón, en la que hay un jefe de grupo, un tesorero y un secretario a cargo de cada grupo. Son elegidos de manera totalmente democrática. Se escogen a las personas más responsables y capacitadas, especialmente para el cargo. Con esto, ellos apoyan a los alumnos, apoyan a los profesores y hacemos un conjunto más íntegro en cuestión a nuestra convivencia. Y bueno, como saben, siempre va a faltar mucho tiempo para hablar de nuestra institución. Sin embargo, si necesitan informes o quieren ir a visitarnos, pueden ir al Marejeo número 243 en la colonia Popótala, sobre avenida Cuitelahuac, en la delegación Miguel Hidalgo, muy cerca del metro Cuitelahuac. Bueno, pues qué tal chicos de secundarias técnicas que nos monitorean a través del canal de DGSTV. Esa es la participación del Colegio América el día de hoy, bueno, que nos mostraron las actividades que realizan en su colegio. Les damos las gracias, chicas, por haber asistido el día de hoy con nosotros. Y bueno, comunicarle a todas las escuelas secundarias técnicas sobre esta nueva opción, o esta opción que también está dando secundarias técnicas. La opción de colegios particulares, donde bueno, pues nos están representando dignamente en varios de los eventos, varias de las actividades que ellas, ellos realizan en secundarias técnicas. Les doy las gracias a Fernanda, Andrea, Emilia, Noelani, a Eva. Muchas gracias por participar el día de hoy con nosotros. Y por supuesto, a la profesora Vero, que preparó a las chicas y las trajo el día de hoy, pues a tener esta experiencia, esta experiencia de poder realizar un ensayo en programa de televisión y sobre todo a estar en contacto con todos ustedes. Muchas gracias, chicas, por estar el día de hoy con nosotros. Y no me queda más que despedirme y recordarles que tenemos mucha programación para todos ustedes aquí en DGSTV. No se vayan, tenemos una entrevista en protección civil. Y bueno, pues va a ser muy interesante para todos ustedes. Mi nombre es Germán Olivares y les digo hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!